Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Santo Domingo, la capital dominicana, prototipo de las Américas en cuanto a la cultura, en cuanto a la cuna del nacimiento de la cultura occidental en las Américas desde el año 1492, posterior a la invasión que estas islas, que estas tierras, bueno pues tuvieron, que protagonizaron con la llegada de los colonizadores, mal llamados colonizadores españoles, y que yo llamo los invasores españoles. Pero el caso es que han pasado ya los siglos y nosotros, la República Dominicana, Santo Domingo, la capital de nuestro país, sigue siendo una de las principales, de las más antiguas ciudades del llamado Nuevo Mundo, a partir justamente de la llegada de los europeos a nuestras tierras. Es una vergüenza que una ciudad tan histórica tenga sus costas al día de hoy, el llamado Mar Caribe, las costas del Mar Caribe, tan hermoso, tan pintoresco, tan colorido, tan mencionado, tan famoso mundialmente, esté absolutamente lleno de basura al día de hoy. Las esperanzas sembradas en el actual alcalde del Distrito Nacional, el actual alcalde de Santo Domingo, David Collado, una persona que ganó en las pasadas elecciones del año 2016 con un altísimo margen, le ganó en aquel entonces a Roberto Salcedo, una persona que se quemó a nivel de corrupción, a nivel de inacción, en prácticamente todos los niveles de la negatividad, las personas de Santo Domingo se volcaron hacia David Collado. Entonces, ahora tenemos una situación en que prácticamente todo el litoral, una gran parte del litoral de Santo Domingo, el litoral es la parte justamente de la costa que se junta o donde se junta la tierra con el mar, con las aguas del mar, absolutamente convertido en un vertedero, en un vertedero automático, porque son las corrientes, las aguas de las cañadas, de los riachuelos, del propio río Osama, que llevan toda esa basura. Hay algo que nosotros necesitamos conocer, el pueblo necesita conocer la razón por la cual se anuncia que en pocas horas, eso es lo que se ha anunciado, que en pocas horas estaría recogida. La basura que está azotando el litoral de Santo Domingo, que costará 10 millones de pesos. Señores, todo eso está bien que la recojan, que tomen una acción repentina, una acción rápida, pero la ciudadanía dominicana, especialmente la de Santo Domingo, necesita una urgente explicación de por qué tanto descuido por parte de la alcaldía de Santo Domingo. Pero es normal, comprensible, que en cualquier instante haya un cúmulo de basura, y sobre todo después que acontece un fenómeno natural atmosférico. Pero señores, ¿por qué va a costar 10 millones? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué se ha estado haciendo con el presupuesto que estaba anterior para eso? Las cosas no son tan simples como hay que gastar tanto, entonces necesitamos más eficiencia, más claridad, más pulcritud, más transparencia. Pero sobre todo, señores televidentes, necesitamos que la ciudadanía aprenda una cultura de la limpieza. Si hay basura, es porque han echado basura. Nosotros los ciudadanos necesitamos entender y aprender a recoger nuestra basura para que las alcaldías puedan depositarla en los verdaderos vertederos para que todo sea más sano y más eficiente. Vamos a dejar que esto acontezca y vamos a seguir con el ojo encima de ello. No olviden siempre compartir este video desde YouTube para que otras personas puedan verlo y escucharlo y eventualmente compartirlo. Y por supuesto, también suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones de nuevas emisiones. Que Dios les acompañe, donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.